Tengo unas grabaciones que nunca han salido a la luz y donde él participa, grabaciones que tiene 21 años, 22 años. ¿Y no piensas en algún momento? Sí, claro, en algún momento. Hay material mío que nunca ha salido y que va a salir seguramente el próximo año, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Tengo algunas canciones que he grabado. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad Premium de La Lengua. ¿En dónde lo conociste? ¿Algún proyecto? Ah, claro, claro. Sí, claro. Él era el musicalizador oficial. Eso, totalmente. A ver, ponte los audífonos y me si te escuchas bien. Sí, me escucho. Ahora pégate el micrito para que te... ¿Ahí? Yo creo que sí y que no te tape la cara, ¿no? Que es muy importante. Claro, porque si no... ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno. Cuando tengo como la prueba de vestuario, la prueba de maquillaje y todo, unas horas después tenía ensayo como para conocer a mi compañera de trabajo. Entonces, yo recuerdo que yo estaba súper tranquila porque ya sabía quién era. O sea, la había como estoqueado ahí en redes y luego lo hablamos ella y yo. Y cuando llegamos, la coach como, bueno, ya se conocen, ok, vamos a enseñarles la escena del beso. Y yo como, claro. Aunque sea un mola, ¿no? Claro, claro. Como, pero espérate, ahora... Ajá. Entonces, sí había nervios porque obviamente es un beso, o sea, es un contacto físico que, quieras o no, se siente un poco raro con alguien que recién estás conociendo. Aparte a los trece, yo a los trece, yo a los trece, yo a los trece no había chapado, nada, nada. A los quince, mi primer besito. Entonces, pues, obviamente fue muy gracioso, pero fue un reto y al final creo que lo importante aquí es como, yo a la hora de ingresar al internado fue mente de, quiero conocer más a Daniela, que es mi compañera. Quiero hacerme su amiga, quiero poder platicar con ella, saber qué es lo que le incomoda, lo que no le incomoda. Y yo también dejarle saber qué es lo que a mí me gusta o no me gusta para poder lograr el objetivo. Porque Amazon estaba poniendo todas sus fichas con nosotras, ya que éramos la primera pareja más joven lesbica que iba a salir de una producción española. ¡Esto es La Lengua! ¡El Chinito! ¡El Chinito Sabogal, sí! ¿Reconociste al toque o no? Al toque, al toque. Bueno, siempre, bueno, he visto como un par de entrevistas, entonces siempre lo escucho al inicio y me encanta el Chinito. Te mando saludos. Sí, el Chino Sabogal, nuestro compositor, productor musical. Sí. Y además este, nuestro sabido musical, cuando viene acá un artista siempre que tenga que ser cantante o una cosa así, a veces me gusta traerlo porque le da un toque diferente a la conversación. Totalmente, y aparte también el mío. Así es, sí, también es un productor musical, ¿no es verdad? Sí, 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 él sacó, bueno, yo saqué una canción con él, como cuando tenía 11, 12 años, que se llama Te Gusto. Te Gusto me dijiste. Y pues al parecer fue un moon en todos los colegios, o sea, en mi generación como que sonó mucho. Y pues fue muy bien. Y ahora voy a sacar una nueva canción. Tu generación, cuando dices mi generación, ¿qué generación te sientes que eres? ¿Generación Z? Sí. Sí, sí, sí. Pero es que también, mira, depende mucho porque yo no me siento, es que es muy raro este tema. Soy generación Z, pero la generación Z, digamos, un grupo bastante grande tiene una forma de pensar bastante exacta. Sí, sí. Muy así, como cuadrada. Sí. Cosa que yo no. Es propio además de cada generación. Creo que los baby boomers, los generación X, los, no sé, nosotros los millennials y así, tienen un toque, como un sello, ¿no? Que se les, por lo menos un estereotipo. Exactamente, entonces, pues, a veces comparto cosas, a veces no comparto cosas, pero también porque, es que no sé, la generación Z, siento que somos, porque también me voy a integrar, porque sí soy parte, somos muy inestables por momentos, si no es casi siempre, porque estamos, o sea, creciendo en una sociedad donde hay muchos estereotipos y que nos hacen sentir inseguros, inseguras y eso hace que sea, pues, una generación bastante inestable. El otro día leí un comentario sobre la generación Z en un podcast, bueno, lo escuché, ¿verdad? Que me pareció, me dejó pensando, era algo así como, esta generación Z es la generación que está dispuesta a hablar de todo, libertad de un montón de cosas, pero que a veces, a pesar de que suena, digamos, irónico, tiene una opción en contra de la libertad de pensamiento. Y si es que alguien piensa diferente, sobre todo si es alguien que tiene un pensamiento tal vez más conservador, como les hace rudo, porque creo que han salido, pues, a cambiar un poco las reglas de juego y creo que está bien, es parte de la generación. Pero me quedaba pensando y me decía, efectivamente, tiene libertad de, no sé, orientación sexual, religión, política, creencias para establecerse en un lugar, pero tal vez no tanto de pensamiento si es que tú piensas diferente. Me quedó rebotando en la cabeza, ¿tú crees que es así? Lo que pasa es que no es que crea diferente en el tema de estas cosas que tú dices, ¿no? La orientación sexual, los derechos de los jóvenes, todo eso yo como comparto mucho con la generación Z, pero siento que tengo una cosa como ya muy madura, que ya estoy como a varios pasos adelante. Que esto me ha hecho también la industria, ¿no? Madurar súper rápido. Sin duda, sin duda. O sea, yo empecé con ocho años, entonces creo que eso automáticamente me hizo como crecer mucho y ya desde pequeña, antes de la actuación, yo era bastante como mosca, digamos, y súper ágil en lo que sea, pero con la actuación fue como ya lo que derramó el vaso. Sí, de hecho te iba a comentar y me acuerdo que te entrevisté en el 2020 y tenías, pues, catorce años. Creo que sí. Han pasado tres y tienes diecisiete y yo siento que los años para una persona, niño, pubertad o adolescente actor, cada año vale tres, porque avanzas, pues, mucho más rápido. O sea, yo estoy ahora de diecisiete y eres una mujer establecida. Eso que me genera mucha curiosidad. ¿Cómo se siente crecer en pantalla? Porque alguna gente tal vez, como te ha visto crecer desde los ocho años, desde un programa de televisión, en una película, en una serie, yo creo que algún público tiene la idea de que puede opinar sobre tu crecimiento, sobre tus gustos, sobre tu ropa. Eso debe ser bien difícil de gestionar. Realmente no, al menos para mí no. Qué bueno. Porque yo crecí en un entorno familiar, o sea, y sigo creciendo en ese entorno, con mi madre, con mi papá, con mi hermano. Mis padres tienen, bueno, mi papá es de Suecia, es sueco, mi mamá es peruana, pero ambos han trabajado en temas de salud sexual, con gays lesbianas, en ONGs, cooperación, proyectos humanitarios. Entonces, tienen la mente muy abierta. Entonces, yo he crecido desde pequeña con todo esto, digamos, ya. O sea, no es de que en un momento de mi vida dije como, uy, no, acá algo está mal en mi familia, entonces me pongo rebelde y comienzo como a dejar clara mis creencias. Pero sí fue difícil en algún momento de mi vida, cuando yo creo que todo explotó como a los 10 años aquí en Perú y comencé a hacer las películas, Margarita, las series y eso. Y tampoco es que haya como una gran cartera de actores juveniles aquí en el Perú. Es muy pequeña. Entonces, como que bastante el centro de atención estaba en mí y en varios niños y sí había muchos de estos mensajes. Y más de señoras, de hombres. Entonces, es como, o sea, ¿por qué está opinando de esto? Correcto. Eso es lo principal que a mí sí le ocurre. ¿Qué derecho tienes para ponerle en el Instagram o en el Facebook un mensaje a esta niña? O sea que, claro, por suerte tú has tenido una contención, digamos, que te arropó muy bien y seguramente tus papás tenían un manejo de tus redes sociales y tuyo, pero algún mensaje te llega y en una edad en la que el 90% de seres humanos diría recién se está resolviendo, puede dañar tu autoestima, puede dañar muchas cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí lo que sí, gracias a Dios, como que llevo muy bien, son el tema de los comentarios hacia mi persona o hacia mi físico o hacia lo que sea, como hirientes, tratando, no me, es que no me afecta. ¡Enséñame! ¡No me afecta! Pero es que no sé, es que creo que... No, a mí tampoco me afecta mucho. No, no, pero, o sea, es normal que afecte, es normal que afecte, pero yo tengo, digamos, como, no lo voy a llamar suerte porque también es una decisión de uno que le afecte o no. Es un trabajo. Es un trabajo interno muy grande. Y lo bueno es que yo estoy creciendo con esta familia que tengo y con un equipo que me asesora muy bien. Entonces, pues sí, y aparte desde pequeña mi madre siempre me ha hablado sobre los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y eso también me llevó ahorita, pues, hace como tres, cuatro años ser embajadora de UNICEF. Entonces ya con este cargo, que para mí es muy importante porque es como que estoy llevando, o sea, sin querer, queriendo la voz de varios de los niños del Perú, tengo una responsabilidad. Entonces, son cosas que tampoco me dejo experimentar o vivir, pero siempre me dejo sentir. O sea, sí como que no es de que, de que, porque la gente ahorita debe estar pensando, claro, no siente porque por dentro está hecha muerta, pero por fuera parece estar súper tranquila, pero es que no es algo de interno que lo trabajo. Claro, nadie es inmune igual a palabras negativas. Tú tuviste un post en el 2021, creo que habías terminado ya de grabar el internado en Amazon Prime, que yo lo leí y decía, es que esta chica parecía que tuviera 30 años, porque era de una madurez, claro, me refiero a la escena que tuviste que hacer un beso con una chica para la ficción, pero claro, eres una niña que tenía 15, 14 cuando lo grabaste. 13. 13. Entonces, a la mente de la actriz de 13 años, le están dando una información que es muy pesada, muy fuerte, pero todo sea en base al guión y a la propuesta que ha hecho el guionista, el director, en fin. Entonces, era tu trabajo hacerlo, pero definitivamente eso te va a despertar algo en el cuerpo, una sensación. Y cuando yo leí el post decía, es exactamente lo que un actor o actriz profesional tendría que manejar en un post, para poner en contexto a la gente, si no lo han visto, que hablaba sobre los derechos de las minorías, sobre cómo ella se sentía al tener que hacer esta escena, pero estaba tan bien fundamentado que yo decía, wow, o sea, muchos actores hacen una escena ahorita así grandes y de repente no lo tendrían tan claro. Tú además aprovechaste para como convertirte sin querer en una embajadora de una minoría. ¿Me puedes contar un poco cómo fue ese momento? ¿Cómo decidiste hacer eso? Bueno, ese momento fue bastante peculiar, después por otra cosa que pasó que te voy a contar, pero cuando, digamos, yo recibo en mis manos la oportunidad de interpretar a Rita, que es este papel de una chica lesbiana y psicópata, y que, bueno, al final me cortaron mi cabello también en... Como todos ya hemos quedado feo, yo la acepté sin problema. Mis padres siempre me preguntaron, ¿tú quieres? ¿Estás segura? Y yo, sí, sí quiero, porque va a ser un reto, y pues para eso estoy en esta carrera, porque quiero hacer retos, no quiero hacer lo mismo de siempre, una niña dulce, una niña creída, y pues no, como que quiero experimentar, quiero saber hasta dónde puedo llegar como actriz. Entonces, acepté, hice toda esta escena, y fue un proceso muy interesante, que obviamente tuvimos coach y todo con la persona, y con mi compañera Daniela, todo fue muy profesional. Entonces también eso me relajó muchísimo, porque Amazon en esta producción cuidó mucho a los actores, y realmente en todas las producciones que hacen. También depende, y tú sabes que allá en España hay una industria súper, súper, súper creada. Entonces hay leyes, hay normas que se tienen que respetar, cosas que aquí en el Perú faltan, y hace que sea un trabajo mucho más eficiente allá a la hora de realizar series, en calidad, producción, guión, todo. Entonces, yo haciendo este post, que fue, creo que te refieres al del Día de la Comunidad. Sí. Donde publiqué el escenario. Correcto, sí. Justo. Ahí yo publiqué este post, y conversando con mi madre dije, mamá, quiero poner un mensaje, pero también hay que recalcar algo, yo soy menor de edad. Entonces, a veces me puedo resbalar, me puedo equivocar como cualquier otra persona. Entonces, siempre cuando hago post, trato, o sea, siempre, yo hablo con mi madre, y es como, mamá, a ver, ¿cómo podemos enfocar esto? Filtro, claro. Un filtro, porque igual uno nunca sabe. O sea, la gente puede malinterpretar algo que yo diga. ¿Necesitas algo urgente? Tranqui, pide Joker, el súper, en minutos. Encuentra lo que necesitas para tu casa, como frutas, verduras, pañales, chelas, vinos, y mucho más en la puerta de tu casa. Descarga hoy el app, escaneando el código en la pantalla, y regístrate con tu número de celular, y listo. Ya sabes, si necesitas algo urgente, haz el súper en Joker. Gracias, Joker, por estar con La Lengua. Un verbo mal puesto. Cambie todo. Al calabozo social. Te funan. Así es. Te funan. Pero, entonces, así yo escribí todo ese texto, como para hacer concientizar a la gente, y yo ya era consciente que a la hora que los padres de familia conservadores vean ese post, iban a ver millones de mensajes de cómo es posible que sus padres le dejaran, cómo es posible, qué tal, que hagas esto, mi hija, ay, no, te voy a dejar de seguir, para que no vean. Es como, claro, es que dejándome de seguir, tu niño y tu niña no se va a enterar de lo que pasa en el mundo real. Entonces, a veces pasan estas cosas que me dejan un poco como, cada quien tiene su forma de criar a su hijo o hija, pero... Te sale tu mentalidad europea, me encanta. Pero es así. Entonces, como que a mí me gusta también, eso lo decía bastante antes, me gusta mucho incomodar a la gente. Porque siento que cuando incomodas a alguien, lo sacas de su zona de confort, y al sacarlo de la zona de confort, lo haces como que abrir los ojos, y le muestras otra realidad, y otros pensamientos. O sea, todo lo que dices me parece súper lógico, pero lo que me sorprende tanto es que tengas esta reflexión a los 13 años, 14 que lo grabaste, qué sé yo, y hayas tenido que ejecutar esa escena, porque, o sea, yo soy actor, por ejemplo, me considero un actor, no soy profesional en el sentido de que me dediques 100% a eso, pero si me dices, oye, tienes que hacer una escena de beso con un hombre, me va a costar, y voy a tener seguramente mis complejos, y va a salir mi lado de repente más tonto, y al final lo voy a hacer seguramente, pero que tú no tengas tan resuelto a una edad tan pequeña, me huele a la cabeza, no sé si es porque, como tú dices, estás protegida y arropada por toda una producción que para ti era algo muy importante, pero en ningún momento lo dudaste, no sé si tú sabías, pero a Will Smith le dieron un personaje cuando recién empezaba su carrera, a Will Smith, y le dijeron, tienes que hacer esta escena, un personaje fuerte, y tenía que haber un beso de hombre, y él, siendo que no lo hizo, y en la escena se ve como un beso, se ve horrible, no es un beso falseado, donde se le ve la nuca, y no lo pudo hacer, yo creo que está bien, porque tal vez no lo estaba preparado, entonces, ¿cómo te sentiste para poder desarrollar esto? que no es nada fácil. No, no es nada fácil, porque también te cuento de que, cuando tengo como la prueba de vestuario, la prueba de maquillaje y todo, unas horas después tenía ensayo, como para conocer a mi compañera de trabajo, entonces, yo recuerdo que yo estaba súper tranquila, porque ya sabía quién era, o sea, la había como estoqueado ahí en redes, y luego lo hablamos ella y yo, y cuando llegamos, la coach como, bueno, ya se conocen, ok, vamos a enseñar la escena del beso, y yo como, claro, aunque sea un mola, ¿no? Claro, como, pero espérate, ahora, entonces, sí había nervios, porque obviamente es un beso, o sea, es un contacto físico, que quieras o no, se siente un poco raro con alguien que recién estás conociendo. Aparte a los 13, yo a los 13, yo más pavo a los 13, no había chapado, nada, nada, a los 15, mi primer besito. Entonces, pues, obviamente fue muy gracioso, pero fue un reto, y al final, creo que lo importante aquí es como, yo a la hora de ingresar al internado, fue en mente de, quiero conocer más a Daniela, que es mi compañera, quiero hacerme su amiga, quiero poder platicar con ella, saber qué es lo que le incomoda, lo que no le incomoda, y yo también dejarle saber qué es lo que a mí me gusta, no me gusta, para poder lograr el objetivo, porque Amazon estaba poniendo todas sus fichas con nosotras, ya que éramos la primera pareja más joven, lesbica, que iba a salir de una producción española. Entonces, yo me sentía con mucha presión, ella también, pero todo salió muy bien, y aparte estábamos dirigidas por tres directores maravillosos, que también llevan pues bastantes años haciendo producciones allá, y fue muy bien, pero estaba tranquila realmente, no estaba nerviosa, estaba, al principio sí no te voy a negar que hicimos una toma, y yo no, me reí, porque era como, pero la segunda fue como, ya, ya, quítate de esta tontería, y lo hicimos, y genial. Y quedó, y el resultado fue buenísimo. Sí, aunque a veces ahorita veo, y es que yo no sé si es un buen beso, o es un mal beso, pero es que se ve muy horrible, y se ve un tierno beso. Bueno, igual creo que la, la propuesta imagino del director también era que no sea un beso, o sea, es un beso de dos chicas que están en un internado de colegial, entonces tiene que haber un componente de eso que también ya no está tan alejado de lo que el actor y el personaje puedan sentir, ¿no? Claro, 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 claro. Hay una cosa que me da mucha curiosidad, es padre sueco, madre peruana, estás por México, por España, ¿dónde sientes que es tu casa? ¿Cuál? Ay, el mundo, el mundo, de verdad. Es que es muy raro decirte esto, porque no te digo nada en concreto, pero es que, es que viajo tanto, como tú dices, España, México, Bolivia, Suecia, o sea, sí, van dos países que ya no sé como dónde es mi lugar de vivir, ahora mismo estoy viviendo en España, porque estoy trabajando mucho allá, pero si comienzo a trabajar muchísimo en México, me voy a ir a vivir a México, y si comienzo a trabajar mucho en Chile, me iré a vivir a Chile, entonces es depende, yo Perú dejé, o sea, yo dejé Perú, pero no dejarlo, sino dejarlo porque ya no había más propuestas de trabajo, en el sentido de que acá producciones se realizan muy pocas, y cuando pasa más el tiempo siento que son menos, entonces eso es lamentable, porque obviamente ahí nos damos cuenta que no hay una industria aquí en Perú, y las oportunidades que han habido para que se crea una industria poco a poco, no han sido bien aprovechadas por las productoras o gente del medio, entonces cuando se puso todo de moda como la Casa de Papel, la Elite, yo dije, uy, como que puse mi ojo en España, pero dije, pero es que va a ser muy difícil porque va a haber mucha competencia, pero mi mamá me dijo, Fran, mucha competencia puede haber, pero nadie como tú, todos somos distintos, entonces dije, ok, me presenté a unas agencias, bla, 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 obtuve mi agencia, me llegaron los castings poco a poco, y al final me di cuenta que, que, o sea, sí puede haber mucha competencia, pero si te buscan a ti, el papel es tuyo, y ya está, entonces, ¿dónde vivo? En Madrid ahora, pero, cuando piensas en extraño mi almohada, ¿dónde la ubicas? ¿Madrid hoy día? Ahora Madrid, pero cuando estoy en Madrid, a la semana ya extraño Lima, porque Lima tiene algo, o sea, es el país que me abrió las puertas, es el país que me abrió, digamos, su hogar, o sea, su televisión, y el público que hay acá, que también tú lo debes saber, el público latinoamericano es muy amoroso, es muy apasionado, y en España es distinto, en Europa tienen un otro tipo de conceptos, con el tema de fan, no soy fan, el ponerte el botón de seguir, en redes sociales, es muy difícil que un español lo haga, entonces, te cuesta más surgir como un artista ya, entonces, yo no estoy buscando la fama, yo no estoy buscando seguidores, yo lo que estoy buscando es crear experiencias, que me hagan crecer como Francisca, como persona, y como actriz, y conocer gente que me vaya, digamos, a abrir nuevos horizontes, entonces, digamos que, sí, no sé, la casa es México, España, Perú, ¿y cuál dirías en esos países donde te has trabajado, que ha sido tu proyecto más, donde dijiste, donde por un segundo te pasó el síndrome del imposor, o dijiste, ¿qué hago yo acá con esta gente tan brava? Claro, seguramente después se te fue, y hiciste lo que tenías que hacer, pero, ¿dónde fue ese lugar que dijiste, wow, esto es un sueño? Es que sabes qué pasa, y acá voy a caer en un tema que siempre converso con las personas más cercanas a mí, nunca me he sentido en un lugar en el que no deba pertenecer porque me entra una inseguridad, porque, ¿qué pasa? Cuando te entra una inseguridad, es porque tú le pones un valor, pero realmente, o sea, lo idealizamos, entonces, ¿qué pasa? Nada tiene valor, todo es valor cero, somos nosotros, cada uno que le pone un valor a las cosas, y hacemos que cuando lleguemos, yo que sé, al casting, al proyecto, a conocer a alguien, nos autosaboteamos, haciendo que nos surja bien, digamos, este comienzo de esta nueva experiencia, o de esta nueva persona que estás conociendo, entonces, siempre que he estado en un proyecto, obviamente, primero me entran los nervios, pero sola de, ok, a ver qué nuevo reto va a venir, pero después me doy cuenta, y es como, soy parte de esto, y me lo merezco, y yo he trabajado muy duro, y la he pasado muy mal, como muy bien, para llegar a donde estoy, entonces, nunca me he sentido como, este síndrome que tú dices del impostor, porque sé que, lo que es para mí, es para mí, y tenía que ser para mí, y ya está. ¿Y en qué momento, pero en qué momento has dicho, wow, estoy en una serie, no sé, de Amazon Prime, o de Netflix, y ha sido como, no sé si un check en tu lista, o un sueño logrado, porque, o sea, con todo el respeto hacia las producciones nacionales, no es lo mismo estar en una película nacional, o en una serie nacional, que estar en un lugar donde la competencia de industria es mucho mayor, y estás tú ahí por algo, ¿no? Desde el griego, ¿por qué? Claro, y sobre todo, sí, debe haber algo como, como. Claro, es que también, es un tema de que Jesús, a mí, me contrataron en el internado, para ser de una chica española, entonces, ni siquiera estaba yo audicionando como una actriz peruana, sino, entonces yo decía, pero si deben haber como más de mil chicas españolas, actrices muy buenas, ¿por qué me eligen a mí? ¿y por qué? Entonces, digamos que, ahí fue como, mi primer síndrome de impostor, pero después, al toque, le agarré como ritmo, a la segunda serie que hice, que fue Hit, que se estrena en unos meses en España, y, gracias a esta serie, he podido como asistir al Festival de Málaga, bastantes eventos que, bueno, es una serie muy interesante, ya te contaré, pero es sobre el tema de, de la salud mental, y tengo un papel ahí con esquizofrenia, muy heavy, un reto muy grande, cuando me salió mi tercer proyecto en México, que acabo de terminar de grabar, mi serie para VIX, la Lola, fue ahí, fue como, ya, no, no, esto ya está empezando, estoy viviendo el sueño, estoy comenzando, o sea, porque yo decía, es que, empecé, tan pequeñita, y con proyectos más pequeños, y ahora estoy en una serie internacional, para toda Latinoamérica, y otra para todo el mundo, y los actores con los que me rodeo, Bárbara de Regil, Alex de la Madrid, Cintia Clitbo, es como, ya dije, ok, y aparte, una cosa que nunca he dicho en una entrevista, pero cuando yo fui a grabar Hit, el año pasado, de la salud mental y todo este tema, me salió un proyecto en México, que tuve que rechazar, porque, se, cruzaban, se cruzaban, y era, las travesuras de Niña Mala, la de Mario Barra Diosa, tenía ahí como, un personaje secundario, pequeñito, pero, era mi primer proyecto en México, lamentablemente, lo tuve que rechazar, entonces, a partir de esto, como que ya siento que, que me estoy dando cuenta, realmente, de, de lo, de lo importante que es, también te digo algo, cuando fui a hacer el casting para México, con mi madre, porque mi madre casi siempre me acompaña, para todos estos viajes, cuando me avisaron de, Fran, has quedado para el proyecto, yo estaba caminando por Reforma, y mi mamá me dice, Fran, has quedado, y yo, o sea, me alegré y dije, ay, que bien, que bien, y después seguimos caminando dos minutos, y estábamos así, como, mi mamá, creo que te has acostumbrado, que te salgan los proyectos, claro, porque otra persona saltaría, tres pies, como loco, se tiraría, 300 volantiles en el piso, claro, pero después yo dije, mamá, creo que estoy muy relajada, no sé por qué estoy tan tranquila, y mi mamá me dice, no, porque es que, también te lo mereces, porque has trabajado muy fuerte. Ey, si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro, y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas, o empezar a invertir, bájate la app como Securex Perú, o ingresa a la web www.securex.pe. Utiliza mi cupón LENGUA por 50 puntos, y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos, cambiamos más. Justo hablando de eso, ¿qué lado crees que has tenido que sacrificar como niña, como, sí, como niña, que te has perdido por estar trabajando en una edad en la que supuestamente no se debería trabajar, pero claro, tú imagino que lo sientes además de como una chamba, como un sueño, yo realidad, entonces es como que no trabajaras, pero en verdad estás trabajando un montón, pero ¿qué sientes que perdiste o tuviste que sacrificar en tu niñez, en tu adolescencia temprana? Pues yo creo que muchos cumpleaños, muchas fiestas, reuniones con amigas, pijamadas, cosas que mantienen mi esencia como niña, que es lo mejor y lo más especial para mí, pero que al final, en aquel momento, como que sí, sufrí y me dio mucha pena, pero hoy en día lo agradezco, porque, porque yo también era la que tomaba la decisión, cuando era niña, no es de que mi madre me obligaba a hacer algo, sino yo siempre era la que tenía la última palabra, y eso es algo que agradezco mucho de mi familia, que me acompañó en este proceso, sino que siempre como que mantiene mi opinión, o sea, lo toman en cuenta, cosa que hay otras madres que no, otra familia que es como, no, tú tienes que estudiar tal, tú tienes que hacer tal, entonces, sufrí mucho de pequeñita por esas cositas, y también porque, al vivir en tantos países, o sea, cambiaba mucho de colegios, entonces yo creaba, desde raíz, nuevas amistades, nuevos amigos, y luego era como que me arrancaban, como una flor la arrancase de su campo, así me sentía yo, entonces, sufría muchísimo, pero después también me, ahora digo, qué bien, porque tengo amigos en todo el mundo, y me siento arropada en cualquier país al que voy, entonces, eso me hace sentir como feliz, que sí, en su momento sufrí, pero ahora lo agradezco. Claro, socialmente debe haber sido difícil, ¿no? Estar en tantos lugares, no sé si alguna vez estuviste por ahí, alguna relación incluso, o algún mejor amigo que te dolió abandonar, y claro. Nunca, ni una relación, nunca, no he tenido ni una relación. Anda. Y mucha gente piensa que sí. Es que tienes una madurez que... Ese es el tema, ese es el tema, tengo una madurez que los chicos de mi edad no tienen. Entonces, es complicado, yo no busco nada, tampoco, pero intimido mucho. Claro, en Perú, es totalmente cierto lo que dices, en Perú, a los 17 no estamos acostumbrados a que hay una chica que tenga 17, y que tenga las cosas tan claras, y además que haya estado en tantos lugares en el mundo, que claro, te los puedes comer un poco, pero no sé, de repente un chico un poquito de 20 y algo, sí. Bueno, si no te ha pasado, ya te pasará, tal vez, ¿no? No, pues, pero sí, o sea, hay chicos que se interesan, obviamente, pero así también, chicos de 20 y algo, que son muy inmaduros, de verdad. Está jodida la plaza. Está muy difícil conseguir enamorado. Pero también te digo algo que es porque viajo tanto. Claro, que España y México también no creo que sea tanto un tema de repente, de que son tan inmaduros, porque es una sociedad de repente un poquito más desarrollada, pero. Ajá, pero son muy inestables, como te digo, la generación Z es muy inestable, y ya eso, eh, como agrupa a todos los países del mundo, entonces, es difícil, pero no es algo que a mí me, me, como me frustre, ni nada, o sea, yo estoy viviendo mi etapa, y yo sé que las cosas llegan cuando tienen que llegar, y eso me hace también estar tranquila. ¿Y cómo haces? Perdón que te interrumpa, pero me ha saltado una, una, una pregunta. Sí. El curso de actuación que yo tomé con Roberto Ángeles, señalaba que la mejor edad para empezar a, como, por lo menos como él lo concebía, era entre los 20 y los 30, que generalmente la mayoría de personas han tenido una cantidad de experiencias que pueden utilizar para crear una emoción cuando actúen. Tú creas emociones, tienes muchas verdades, has logrado muchos trabajos, por lo que tu, tu oficio es innegable, pero tal vez como persona, según lo que me estás contando ahorita, no has tenido tantas experiencias personales que te permitan crear, por ejemplo, un personaje en cuanto a un conflicto amoroso o algo así. ¿De dónde sacas la, la verdad para poder crear eso que tal vez no has vivido? Pues, ¿sabes qué pasa? Hay cosas que no se han vivido, pero que creo que son más fuertes de, eso, o sea, no haberlas vivido. Los casi algo, tú sabes que son los casi algo, yo he tenido casi algo, amigos y que me han dejado muy marcada desde muy niña, que a lo mejor pueden parecer estupideces, pero realmente no lo son porque sí son temas que a nosotros los niños nos marcan y que nos hacen también crear esta personalidad mientras vamos creciendo. Entonces los casi algo son amores de adolescentes que nunca se llegaron a oficializar, pero te duelen más que un ex. Entonces, de ahí agarro algunas cosas o si no también siempre hablo con personas que sí han pasado por esas situaciones. Es como, es un trabajo bien complicado realmente, pero todo está en la imaginación. O sea, yo creo que la imaginación es muy, muy poderosa. Entonces, a la hora de tener un personaje donde a mí, por ejemplo, en Reina sin Corona, que fue una película que se estrenó este año, donde tenía un papel protagónico y fue un gran reto para mí, una niña maltratada por su padrastro y también abusada sexualmente de su padrastro. Entonces era, yo nunca he pasado por eso. Cómo una chica reacciona ante estas situaciones, cómo se comporta con su entorno. Entonces, es hacer tu trabajo como actor y actriz. Investigación un montón. Investigar, imaginar y pues eso. Qué loco, qué linda es la imaginación y qué cosas increíbles te puede hacer llegar o recrear. Sí. Hay una faceta que, sobre todo creo que la desarrollaste más en pandemia, que fue la de entrevistar personas, conversar, tener un espacio de conversación que difundías muy bien en tus redes sociales, con el que además yo me sentía muy identificado. Ay, no sabía. Es claro, a mí la conversación me encanta. Siento que en la pandemia hubo como una, como un virus también de conversación. Todo el mundo tuvo un espacio de conversación. Me parece que está bien. Sí. Claro, generalmente cayó la pandemia y ya sabía. Hay personas que dijeron, bueno, esto, chau, listo, ya puedo salir en mi casa. Claro. Pero tú conversaste con gente muy top. Sí. No sé, vi conversaciones tuyas con Zoe Saldaña, con... Con Edgar Ramírez. Sí, con, en fin, con un montón. ¿Quién fue esa persona que te hizo mucha ilusión y que dijiste, wow, estoy conversando con esta persona? A mí lo más gracioso es de que en todas las entrevistas que yo hice, digamos, en la pandemia, que fue como un segmento que, como tú dices, nos entró el virus de... Comenzamos a ser más creativos también, te digo, porque teníamos solamente la casa para hacer contenido, y nosotros que somos creadores de contenido, aparte de ser actores y actrices, bueno, X, recuerdo que comencé entrevistando a actores y actrices aquí en Perú, y luego me llamó Netflix, y luego Universal Studios para cantantes. A mí el tema es de que no idealizo a nadie, entonces cuando yo tengo una conversación o una entrevista con alguien, no me vas a ver como, hola, ¿qué tal? Como que se me nota la emoción. El fan tiene que estar dormido, anestesiado. Muy dormido, muy anestesiado. Porque si no, técnicamente no sale bien. Claro, pero también es ahí, yo le pongo valor cero a todas las personas que yo entrevisto. Entonces, al principio, pues sí, como que me da muchos nervios, pero después ya es como, entro en entrevista y me van a ver muy relajada, y me dicen, ¿cómo no has hecho para estar nerviosa? bla, 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 a ver, ¿con quién? ¿con quién? No sé, yo te escuchaba hablar de Camilo la vez que te entrevisté allá en el 2020, y te escuchaba como, que te brillaban los ojos cuando hablabas de él. Es que me brillan los ojos porque es una persona muy hermosa. Camilo, por ejemplo, es una persona muy hermosa, pero es amigo mío. Entonces, como que valor cero. O sea, es una persona cercana, le quiero mucho, pero algún actor que me haya dejado así, probablemente, ha sido Millie Bobby Brown, porque siento que es como una tendencia muy grande en esta nueva generación de actores juveniles, en el mundo. ¿Ella tiene un poquito más de tu edad? Sí, tiene cinco años más. Ah, sí, ya tiene 22. Sí, creo que tiene 22 o 21, a por ahí, pero a mí como que sí me dejó como nerviosa, también porque ya tiene una forma de hablar y comunicarse que siento que ha creado como, no lo sé, también estoy hablando para hablar a lo mejor, pero ha creado como un caparazón por todo el hate que ha recibido, entonces tiene una forma de proceder con los entrevistadores muy marcada. Se está cuidando bastante. Es muy distante. Entonces, yo también lo que busco es como que romper eso, porque conmigo no vas a tener como este miedo de que yo te voy a querer dejar mal o algo así, sino es una charla, y tú me cuentas lo que tú quieres, nunca te obligo a decir nada. También con, ¿cómo se llama este actor? Nate Jacobs, Jacob Elordi, con él era, pero Dios mío, hola, ¿qué tal? Cuéntame tu experiencia. Ajá, sí, ajá. Qué pesado, ¿no? Pero acá me está en un lado, ¿por qué pasó eso con un cantante? No, pero lo entiendo, porque había terminado una relación con Zendaya, entonces le preguntaba mucho por su relación, y yo era como, no, no, no vamos a hablar de la relación. Pero ponme la cara, cuando te pregunto sobre la relación, si te estoy preguntando cosas que no tienen que ver eso, sonríe, papi, porque estamos acá para hacer algo chévere. Claro, pero imagínate lo grande que tiene que ser toda esta incomodidad. Claro, para ella estar así, ¿no? Para ella estar así, para él estar así, entonces recuerdo que ya en un momento se soltó, y la gente me decía, no puedo creer que acabas de reír a Jacob Elordi y yo, bueno, 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 son cosas, ¿no? Lo del hate que le habían dado tanto a Millie Bobby Brown, ¿tú lo sentiste eso? ¿Por qué fue por algo especial? ¿No estaba tan al tanto de eso? Comenzó a ser muy famosa por Stringer Things, y el tema es de que ella tiene una forma de vestir, es que yo me identifico mucho con ella, pero tiene una forma de vestir para los eventos muy elegante, para los eventos, porque en su vida privada pues se viste como yo, o sea, como cualquier otra chica juvenil que hay ahora, pero como que le decían agrandada, como que es una chica que no está viendo sus etapas, entonces comenzó a recibir mucho hate, mucho hate innecesario, realmente innecesario, que a ella le creó muchas inseguridades, que ha salido llorando en historias, que ha salido como muchos temas de escándalos, entonces sí, eso pasó con Mili. Es que claro, estás creciendo en un entorno en el que las hormonas están revueltas, tienes muchas ideas, muchas dudas, por eso me sorprende tanto tu manera de manejar las conversaciones, porque yo recuerdo haber tenido 17, no haber sido una persona mediática, y me ha costado, entonces imagino lo que debe costar este juicio social, creo que no lo hablé con Merlí cuando la entrevisté, Merlí Morelo, que también pareció que tenía una madurez, que yo decía, wow, esta generación viene fuerte, y sí, imagino que al sentir que a ti te ha pasado lo mismo, debe ser como un referente para ti, ella. ¿Quién? Mili Bobby Brown. Mili, no, no es un referente, porque siento que cada quien está haciendo su camino, y mi camino igual está siendo distinto al de ella, ella por ejemplo estuvo creo que 7 años sin trabajar, hasta que le llegó el proyecto de Stringer Things, es que somos personas distintas, no lo veo como un referente, realmente referente veo a Edgar Ramírez, por ejemplo, él es un actor que yo entrevisté, y probablemente la mejor charla que he tenido en mi vida, fue con él, y sí, pero sí, como que me cuesta, capaz Alicia Vikander, que fue vecina en el pueblo donde yo crecí, cuando era pequeña en Suecia, ella es, bueno, de Tomb Raider, y de la chica danesa, o sea, son como gente que sí me inspira, pero Mili la admiro, porque sé que está pasando por algo difícil, que yo también en algún momento lo pasé, entonces sí como que la entiendo. Nuestros amigos de Samsung no dejan de sorprendernos, ahora si compras uno de los últimos celulares pregables, el Galaxy Z Flip 5, o el Z Fold 5, obtienes Samsung Select Service Plus, un programa exclusivo que te ofrece, atención preferencial, cambios de film, protector de pantalla, y muchos beneficios más. Increíble, ¿no? Ten lo último de Galaxy, y olvídate de las preocupaciones. Gracias Samsung por estar con La Lengua. Cuando tu cerebro, tus ideas, tus emociones, son tu herramienta de trabajo, ¿cómo cuidas tu salud mental, física, que está orientada mucho también a las emociones? ¿Cuál es tu rutina de trabajo, o tu rutina de cuidarte como persona? No sé si tienes algún, digamos, régimen, o algunas cosas que hagas específicas, para poder tener las ideas claras. Bueno, va a sonar un poco tonto, pero para mí no lo es, pero a mí me encanta mucho cuidarme en el sentido de las cosas como buenos hábitos, porque yo antes, hace menos de un año, yo tenía muy malos hábitos, pero muy malos hábitos. ¿Alimenticios? Alimenticios, no hacía ejercicio, tenía amistades por tener amistades, que realmente no eran amistades, entonces tenía como un círculo muy tóxico, y creo que antes que me fuera a hacer hit, fue como corté muchas de esas cosas, y me comencé a cuidar, y me daba cuenta que cuando me cuidaba, y realmente cuidaba mucho mi mente, y a la gente que podía dejarles como ingresar a mi corazón, porque igual los amigos son personas a las que te abres vulnerablemente, cosa que a los seres humanos no nos gusta abrirnos vulnerablemente, porque es una faceta en la que preferimos no mostrarnos ni siquiera a nuestra familia, comencé a como ser consciente, y a quitar y a cortar de raíz, y me comencé a sentir bien, como que me sentía en paz, y hasta mi forma de hablar cambió, mi forma de transmitir cambió, entonces creo que estas cosas que, como te digo, comer saludable, hacer ejercicio, meditar, leer, me ha hecho llevar una vida mucho más estable ahora, y más porque estoy en una etapa muy difícil, que es la adolescencia, entrando a la juventud, entonces, es un momento donde más me tengo que cuidar, no digo que no he pasado por problemas de salud mental, si he pasado por cosas que me han dejado muy marcadas, más que todo cuando estuve viviendo sola en México, haciendo esta serie, yo estuve ahí sola. Eso debe haber sido muy duro. Fue muy duro. ¿Cuánto tiempo viviste sola? Viví como tres meses sola. ¿A los 10 y? Seis. ¿Y vivías que? Cumplí años sola. ¿Vivías en un departamento? Vivía en un departamento, tenía dos roommates, pero te digo, familia es familia, y no podía yo, y la pasé muy mal, pero era mi salvación la actuación, cuando me llevaban a rodar la serie, era como, volví a ser Francisca, pero cuando regresaba me sentía triste, porque extrañaba a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi perrita, entonces, pasé por muchas cosas feas, muchas cosas feas, que me hicieron, creo, también cambiar, y tener la forma de pensar, porque de cada fracaso, sacas un aprendizaje, si no, vas a ser un fracasado, los fracasos son buenos en la vida, pero si tienes un fracaso, y no aprendes nada de eso, eres un fracasado, y eso, gracias a Dios, no lo soy, hasta ahora, y ojalá nunca. ¿No te pasa que con la, siento que tu manera de hablar, que a mí me encanta, a mí me encanta la gente que se abre a sí misma, y que no está, vendiendo esta falsa modestia, que a veces están, como que quiero ser culta, entonces me muestras. No, pero en Lima, tenemos, no digo en Perú, en Lima sobre todo, porque creo que en provincias no es tanto así, tenemos esta idea de que si decimos cosas, que nos va bien, si tenemos nuestras ideas marcadas, se cree la caga, es un atorrante, es un soberbio, y a mí me jode mucho esa vaina, porque creo que tenemos que empezar a cambiar como sociedad, pero yo te escucho hablar, imagino el posible comentario de alguien, que puede escuchar a una persona hablar así, tan resuelta, ¿piensas en eso? ¿Lo has notado tal vez? O sea, ¿sientes que es como, uy, si digo esto de repente me va a caer por acá? O simplemente, vamos adelante, y que pase lo que tenga que pasar, porque he escuchado comentarios, injustos, sobre personas que hablan así, tan, no necesariamente tú en este caso, aunque también los he escuchado sobre ti, en el que tú dices, ¿pero por qué me estás jugando? ¿Por hablar las cosas claras y honestas? ¿No es eso lo que pide nuestra generación? ¿No es eso lo que quiere la gente ver? Pues, yo creo que el año pasado me lo pensaba mucho, pero este año estoy también tan curada internamente, que ya las cosas no me las tengo que pensar, o sea, yo no, a veces, yo creo que la gente también piensa, que a la hora que tú vas a una entrevista, a una charla, es como, te lo piensas, los puntos que quieres tocar, cómo tocarlo, y te estresas, y eso me pasaba mucho el año pasado, ¿ah, sí? Sí, lo, creo que lo planificaba todo, creo que tenía miedo de que se escapara de mis manos, lo que me vayan a preguntar, o eso, a veces preguntaba, ¿qué me van a preguntar? pero ahora este año es como, voy y simplemente fluyo, y eso lo aprendí también cuando grabé la serie en España, fluir, o sea, porque también a mí como actriz, a veces me entraba la inseguridad de, me toca una escena donde tengo que llorar hoy día, ¿cómo voy a hacer para llorar? Porque si no conecto con el personaje, y no va a salir la escena, y si no sale la escena, hay 80 personas ahí que están esperando a que se me salga una lagrimita, eso es muy jodido, eso es muy jodido, pero recuerdo que en Hit, temporada 3, fue de que yo me estaba matando de risa con un compañero, y fue de que, ok, pero tienes que estar concentrada, sí, tú dale acción, yo llego, y yo llego, porque si tú me dices ya de que, si no te sale, no me va a salir, entonces fue de que comencé a dejar ir las cosas, dejar de controlarlas, y eso pasa mucho también en esta generación, lo queremos controlar todo, todo queremos tenerlo aquí, que por eso hay mucha toxicidad, o sea, bueno, se dice toxicidad, pero realmente es violencia, con las parejas jóvenes, entonces, como que, no sé, a partir de, creo que ese momento fue que yo dije, ya, ya está Fran, como que deja que las cosas fluyan, y sean más naturales, y sí. Qué bueno, y cuando, volviendo a la parte técnica de llorar, que es una pregunta que, yo que he actuado mucho menos, me han preguntado un montón, ¿cómo haces para llorar? Una vez que he tenido que hacer una escena, sobre todo en teatro, de repente cosas que tengas que repetir constantemente, ¿tú sientes que si no llegas a la lágrima, no puedes transmitir la tristeza que el personaje, por ahí puede transmitir, sin necesidad de que se vea esa gota de lágrima? No, no hay necesidad de llorar, nunca hay necesidad de llorar, depende, es que, es depende de la persona, hay personas literalmente que no lloran, en la vida real. Y están destruidas, y están destruidas, reaccionando a su destrucción, pero no les sale la lágrima. Exactamente, es depende del personaje. Pero hay directores que te lo piden. Pero, porque ellos tienen una forma de trabajar así, entonces, es tema de cada director, de cada persona, como te digo, o sea, todo depende del actor, del personaje, del director, de la producción, de la historia del proyecto. Pero no creo que sea necesario como que sacar una lágrima para transmitir tristeza, porque creo que cuando contienes, es cuando más duele, y más se nota en la cámara. Cuando estás tratando de no llorar, es cuando, pero es que realmente tienes que tratar de no llorar, porque si no se va a dar muy falso. Entonces, Sobre todo en una cámara, que después va a ser estirada en una película, en una pantalla gigante, y tienes que ser súper económico, en lo que dices, porque no es lo mismo en teatro, donde tienes que más bien ser más grande y lo cuente, que en cine, que tienes que ser pues preciso, tal vez en serie está en un límite, ¿no? No, sí, en el tema del cine, por ejemplo, Reina sin Corona, yo probablemente del 90, no, del 100% de la película, yo lloro 80% de la película. Se entiende por qué, además, el personaje. Claro, se entiende por qué, pero hubo un momento, como a la tercera semana de la película, que estaba seca, no podía llorar, pero es que es como mi mente estaba en bucle, como que, como que mi, porque acá entramos a un tema también más interesante, o sea, la mente, tus órganos, no entienden que estás actuando, y que no es real lo que estás sintiendo, entonces, yo lo sé, pero ellos no lo saben, entonces, como cosa de la vida, de la anatomía humana, que fue creada, ellos como que, cuando estás en un luto, y lloras, y lloras, y lloras, hay un día en el que ya no lloras, y estás así. Claro, porque ya lloraste todo, lo que tenías que llorar, ya tu cuerpo dijo, se acabó. Se acabó, por tema también de defensa, ¿no? A todo esto, entonces, recuerdo que una vez me pasó eso, y fue, te juro, el momento más estresante que he vivido en una producción, porque ellos querían que yo llorara, entonces, yo estaba, pero es que no puedo. Pásame el colirio, la gotita, y algo, ¿no? Te juro, entonces, media hora haciéndoles esperar, fue un momento bastante, bastante fuerte para mí, y recuerdo que ya había llorado, entonces dijeron, acción, hice la escena, y recuerdo que cuando se acerca el director a mí, a abrazarme como, de Fran, ya estuvo, comencé a llorar, entonces el director me tiró en la silla, me dijo, pongan a grabar otra vez, y yo, no. Qué locura, es que el trabajo de las emociones. Sí, porque también creo que es la impotencia de uno, de no poder lograr lo que uno te está pidiendo, entonces fue de ahí que mi cuerpo hizo, ¡pum! Cuando estás en tu momento libre, tu momento de reflexión, no sé si la palabra es meditación, y juegas un poco al futuro, dices, bueno, han pasado tantas cosas en 17 años, ¿qué pasará cuando tenga 30? ¿Qué ves en ese futuro? No veo nada, porque me gusta impresionarme, me gusta, me gusta no tener expectativas, no veo nada, vivo el presente, eso suena, yo sé que suena muy así, frase de Google, pero es que vivo el presente, porque creo que es tan sencilla, pero tan real. Pero nunca juegas al estaré casada, tendré hijos, tendré una familia, tendré un perro más grande, tendré una casa. Ah, bueno, por esa parte, bueno, en lo que tiene que ver con el trabajo, claro, fuera del trabajo estoy hablando. ¿Fuera del trabajo? Sí, 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 claro, yo quiero tener dos hijos, yo quiero estar casada, o sea, tengo como mis ilusiones, así lo tienes así como clarito. lo tengo muy claro, lo tengo muy claro, pero también digo, no me quiero emocionar, no quiero ponerle expectativas, porque también no sé en qué etapa de mi vida me encuentre cuando tengan que pasar esas cosas, o sea, hay tantos cambios que pueden ver durante estos años, a veces como que no soy consciente todavía de lo que me falta, y yo ya, te juro, me siento de 30. Por eso te pregunto, porque yo también te siento súper mayor, a pesar de que eres súper joven, entonces hay una contradicción, saludable, creo, igual interesante, porque siento que te da una ventaja, pero no sé, pues me da esa curiosidad, ¿qué pasaría si a ti hubiera un bebito de seis meses aquí? ¿Tú estarías como, ay, qué lindo, o estarías como, ah, qué lindo, pero ahí lejos, o tienes ese instinto maternal desarrollado? Tengo mucho instinto maternal, yo quiero, me muero por ser mamá, es que sí, es muy gracioso, porque es que, a ver, lo que me da miedo es el parto, es creo que el miedo de toda mujer, o no sé, pero me muero por ser mamá, o sea, y es algo que deseo, entonces es como, pero en su momento, o sea, todavía faltan muchos años para que me toque ser mamá, pero creo que sería una mamá muy, 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 es que, yo creo que los hijos, es que, a ver, yo enseño mucho a mis padres, y mis padres me enseñan mucho a mí, los padres, y bueno, tú también lo sabes, los hijos te enseñan cosas, que uno no tenía ni idea, entonces, yo siento que sé tantas cosas, que todavía sigo aprendiendo cada día más, que cuando lleguen esos ángeles, me van a enseñar muchas más cosas, entonces, es como, no sé, son cosas de la vida, que no sé, pero me encantaría ser mamá. Y dos, hombre, mujer, parejita, hombre, hombre, parejita, una parejita, tienes todo el cuentito armado, entonces. Sí, una parejita, pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, iba a decir, no, no, iba a decir, ojalá no sean actores y actrices, porque es muy, o sea, es muy complejo, pero que sean lo que quieran ser también. Es muy importante, y creo que es algo que nuestra generación entiende, que ahora se puede, antes había esta idea de que no, si no es esto, se va a morir de hambre. Sí. Y yo le decía, yo he tenido esa, yo he sufrido esa discusión con mi padre, con que tengo una relación hermosa ahora, pero en mi adolescencia, de hecho a tu edad, suena viejazo cuando digo eso, pero eras así, él era como abogado, y no de tu opción, y yo le decía, pero, pero por qué no, y cuando entré a la facultad, decía, yo soy el menos abogado, o sea, sí tengo cosas de abogado, porque me gustan las humanidades, pero, no, no me interesa resolver el problema al resto, quiero ser lo más creativo, y no encontraba creatividad en eso, y pobrecito, mi viejo tuvo que vivir, aunque le diga que iba a ser mago, durante muchos años fui mago solamente, y el pobre decía, sí, claro, y mi trabajo principal, pero lo curioso era que yo había estudiado Derecho, y entonces para un papá conservador, que tú le, ni siquiera tan conservador, pero en ese sentido sí, pues te metió en una universidad para estudiar Derecho, y que de pronto le digas que quieres, ser mago, comer, haciendo trucos de cartas, difícil de digerir, pero siento que hoy, en este momento, varios años después, es más fácil, hay muchos más referentes de artistas, que viven siendo magos, pintores, actrices, cantantes, claro, pero también ahí es donde la familia, porque yo creo que la culpa, la mayor culpa la tiene la familia, la familia pone la inseguridad, en la persona. Totalmente. Ok, sí, Will Smith pudo lograr lo que logró, este. Pero es uno en un millón. Pero es uno en un millón. Yo hasta ahora lo juego a mi papá, y le digo, tú casi me cagas, o sea, sin querer, claro, mi hijo lo hizo con todo el corazón del mundo, pero yo le digo, eso no es una manera de, y de hecho con mi hermana, mi hermana ahora estudia dirección de cine y arte en Buenos Aires, ay, qué bonito. Y le digo, déjala, no jodas, déjala, déjala, déjala. Ay, Porque claro, ya lo hiciste conmigo, que deja que la niña tenga su, que no está niña, tiene 20 años, pero. Pero su proceso, que se conozca, que ella también se tropiece. ¿Sabes qué pasa? El tema de la actuación, y ahí sí, creo que estamos de acuerdo, es una de las carreras más complicadas, porque, por la competencia, por tema de la salud mental, por un montón de cosas, y tampoco tienes un trabajo estable. Eso es complicado, como actor y actriz. El tema es de que yo desde pequeña, yo entré a este mundo porque yo quiero ser actriz, pero ahora, con el tiempo ha cambiado también mi forma de pensar, y yo quiero ser productora. Entonces, yo quiero crear trabajo, no solamente para mí, sino para muchas personas más. O sea, yo quiero crear cosas, porque siendo actor y actriz, bueno, no sé si esto vaya a ser un poquito, no sé, pero somos peones. Nosotros somos peones en las producciones. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Así me paro y te aplaudo. Entonces, y lo aprendí desde muy pequeña. Es que la autogestión lo es todo, y los actores a veces, y yo me lo digo como si fuera parte de Gremio, porque sí, de alguna manera lo soy, tenemos esta idea de que, no, yo soy actor, y yo tengo que ver más el proceso. No, hermano, tienes que procurarte trabajo, porque el día que quieras tener una casita, una familia, un refrigerador, tienes que llenarlo de comida, y a veces no te van a llamar, porque tu cara va a fotografiar algo diferente, porque el personaje no necesita de ti, no son tus capacidades. Entonces, sal allá, y con todo lo que has aprendido, autogestiona, te pongo un proyecto, pon algo. Claro, haz algo, haz algo. movimiento. Entonces, es algo que yo deseo, por ejemplo, ¿sabes? Y crear industria también en el Perú, que va a tomar mucho tiempo, pero son proyectos que yo tengo en mente, y por eso también estoy haciendo lo de la música. No sé si tú sabes, Jesús, pero yo saqué una canción con el chino, cuando era pequeñita, y fue un boom, pero de ahí pasaron muchos años sin sacar música, y ahora la semana que entra, el 18, voy a lanzar una canción, y es la primera vez que lo digo. Eso. Es la primera vez que lo digo. El 18 voy a sacar una canción, que es también como una despedida a esa etapa adolescente, porque ya voy a ir entrando, y le estoy dando como más ganas a la música, porque la música también, uno piensa empresarialmente, y tú ya me entiendes, pero es sacar canciones, cosa que puede salir bien, puede salir mal, pero los shows, y de los shows también te puedes, o sea, puedes... Realías, regalías, son un montón de cosas, pero entonces, ahí ando con la música, así que estén atentos también a las noticias. Y es muy importante además, porque para tu trabajo como actriz, la música es una herramienta que a mí me hubiera encantado tener, no fui por ahí, y creo que la desarrolles, y la cultives, y la promuevas, hace que tengas todavía más riqueza como actriz, a la hora de presentar un currículum, un CD, ¿no? Totalmente, actriz 360, esa frase se la robé a Paquita Salas, que es una de mis series favoritas, que no sé si la has visto, pero tienes que verla, te va a encantar, está en Netflix, por favor, ¿cómo se llama? Paquita Salas, Paquita Salas, es brutal, es sobre la industria, te va a encantar. Entonces sí, actriz 360, abrirme, o sea, nunca estoy cerrada a nada, y lo bueno es que, he comenzado a aprender también a escuchar a la gente, y a escuchar cosas que a lo mejor cuando era más pequeño hubiera estado totalmente cerrada, a decir, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, pero ahora sí estoy como, díganme, como que quiero saber. Es la manera perfecta de ser una esponja, ¿no? Exacto. Sobre todo cuando uno está empezando, a pesar de que tú ya no estás empezando, pero sí estás empezando a la vez, en fin, hay una mezcla ahí. Sí. Hablando de la autogestión, a los 17 años, tú debes tener una posibilidad de autogestionarte también financieramente, económicamente, porque trabajas un montón, y te permite tener un sueldo. ¿Qué haces con tu dinero? O sea, poco o mucho, no quiero entrar por ahí, pero ¿qué haces con tu plata? O sea, inviertes, te la gastas en, no sé, en una juerga, almorzando, comiendo rico. No veo fiestas, nada. Odio las fiestas, odio las discotecas. Yo también, pero yo tengo 38, a los 17 no se te hubiera respondido eso. Pero, ¿qué haces con tu billete? Pues todo lo estoy ahorrando, porque también es otro tema, que tiene que ver con el tema de cómo voy a hacer para vivir cuando sea grande, porque de la actuación no se puede vivir. O sea, sí, pero un puñito, sí, pero no. pero no. Es literalmente sí, pero no. Pues, ¿qué hago? Ahorrarlo todo, porque a mí me gustaría como invertir también, aparte de los proyectos que vaya a hacer como productora, me gustaría invertir en departamentos y poder rentarlos. Creo que es un negocio que funciona muchísimo en todo el mundo, pero lo estoy ahorrando. Y lo invierto para cuando tengo que viajar a algún país para hacer un callback, por si quiero tomar un taller que está carísimo con una persona de la industria que sepa mucho del tema, ahí invierto. Pero si no, no lo toco. Y mi mamá, mi papá me ayudan mucho, porque claro, yo soy menor de edad, yo no puedo tener una cuenta bancaria. Eso es increíble. Entonces, mis padres siempre, todo el tiempo, me están como enseñando cómo ahorrar. Ellos son tus tutores, y también tienes una cuenta, imagino, mancomunada, que tenga el nombre de ellos. Claro, exactamente. ¿Tú no puedes tener una cuenta siendo joven, siendo menor de edad? Seguro que sí, ¿o no? Con toda la plata que hay, no creo. O sea, mancomunada, ¿tampoco? No, es que no lo sé. Porque yo tengo el recuerdo de mi viejo llevándome desde muy chiquito y decirme, te voy a abrir una cuenta de ahorro de tu nombre. Claro, en esa época era a mano y así. Claro. Ya tengo mis añitos. Claro. Pero ese concepto de mi papá diciéndome, enseñándome lo que es el ahorro, para mí fue fundamental. Pues yo creo que sí se puede, pero creo que con el banco con el que estoy no se puede. Claro. Entonces ya pues mis padres lo están manejando. Pero me encanta porque aprendo mucho de ellos. ¿Y ahora vas a tener en cuánto tiempo DNI, libertad absoluta, adultez? ¿En cuánto tiempo? En ocho meses. Nueve meses. ¿Sientes que va a ser una etapa como de algo importante o...? En aspectos de mi vida privada, sí. En aspectos de Francis, no. Sí. O sea, es la adultez. ¿Sabes por qué? Porque hay tantos personajes que lamentablemente he perdido por ser menor de edad. ¿Por qué? ¿Porque tenías alguna escena específica que no podías ser menor de edad? Exactamente. Ajá, cosas sexuales o lo que sea, en producciones, protegen mucho a los menores de edad. ¿Y no puedes, ni siquiera tus padres no pueden firmar como una autorización, un permiso, una emancipación pasajera o algo así? Lo que pasa es que, por ejemplo, la comunidad de Madrid no te permite. O sea, no, ya con permiso, lo que quieras, porque protege al menor. Entonces, he perdido muchas oportunidades también por eso. Entonces siento que cuando cumple 18 años va a ser como, ya puedo, ya puedo, ya puedo hacer lo que sea, por favor, por favor, déme todo el trabajo, por favor. Entonces, sí siento que va a haber un cambio grande. Y, y bueno, sí. ¿Hay algún personaje que te costaría mucho hacer o que no harías? O un perfil, digamos. Entiendo que la parte sexual no, por lo que me acabas de decir, pero tal vez, bueno, la parte de salud mental tampoco, pero hay algo que dirías, yo escuché a uno de los actores, algo que yo no estoy tan de acuerdo, decir, una vez escuché a un actor peruano, no voy a decir su nombre, pero decía algo así como, no puedo hacer esta obra de maltrato porque yo estoy en contra del maltrato de la mujer. Y yo decía, y ahí, justamente, pues, si estás en contra del maltrato de la mujer, interpreta a un actor que tenga verdad, que tenga un personaje, que tu personaje hable por ti. O sea, no todo es tan literal. No estoy en contra de esto y por eso no puedo actuar de esto. Por lo menos yo lo veo así. Exacto. Es que es, ay, Dios mío, esas actores. Es hasta tonto, ¿no? Es que es tonto. Es como tu chamba, brother. Es como, ¿por qué te lo tomas todo tan personal? Claro. No te tomes nada personal. Tú estás interpretando a alguien que ni siquiera eres tú. Creo que se rodea con las personas que son a veces más activistas que actores. Inseguras. Y puedes decirlo. Inseguras. O sea, porque, yo qué sé, un actor que diga, no es que esté en contra de la comunidad LGBT, pero me da cosita ser un gay o me da cosita ser una lesbiana. Es como, pero es que no estás siendo tú. O sea, no vas a interpretar, digamos, no vas a interpretar, o sea, tú Pepito Pérez, no vas a ser de Pepito Pérez. Tú tienes que ser de Juan Carlos y eres una persona completamente distinta. Ahora, la gente que después te diga comentarios es porque ellos no tienen, pues, madurez, no saben del tema, pero es que, no, es que está mal eso. O sea, los actores deben siempre estar dispuestos a lo que sea y no hay ni un personaje que no haría. Yo estoy siempre como abierta a escuchar cualquier oferta, cualquier personaje, cualquier proyecto que me vaya a dar retos como actriz. Y en teatro, en teatro yo siento que hay como un riesgo mayor de hacer una escena, porque, a ver, haces una escena, los típicos comentarios que la gente te puede decir es, wow, ha hecho una escena de sexo y se le ha visto tal parte del cuerpo, tal parte de su información física, pero claro, es un momento que haces una vez y después tienes que lidiar con él. Pero en el teatro, a mí me parece que es mucho más difícil. Yo iba a ver escenas, sobre todo en el teatro un poco más alternativo, donde he visto a amigos míos en el taller de actuación donde estaba, hacer escenas donde estaban calatos en el escenario. Una vez lo tuve que hacer yo. Y ese sí es, aparte de jueves a domingo, ese es un ejercicio de, porque ahí si no hay, no, pero es el actor. No, ese es tu foto. Es tu foto y es el foto del actor, sí, pero es tu foto. Y la gente está viendo tu foto y van a afinar tu foto por no decir otras partes del cuerpo. Entonces, ahí sí hay un ejercicio de seguridad y de fuerza. Totalmente. yo lo hice una vez en el Teatro Municipal de Trujillo y era como, ¿de verdad estás haciendo esto? Yo mismo me felicitaba durante el mismo monólogo calato, así decía, ¿qué huevos tienes? Pero después decía, claro, es una vez. Sí. Y aparte, cuando ya eres una persona mediática, sabes que esa información va a vender un montón. Claro. ¿Te ha pasado ese ejercicio en teatro? ¿Ha tenido que hacer alguna decisión alguna vez? Pues no me ha pasado algo así todavía. ¿Lo harías? Creo que lo que dices es muy cierto, estar desnudo o bueno, calato, digamos, con ropa interior, pero igual estás dejando toda parte de tu cuerpo expuesto, es distinto hacerlo en series o películas porque estás con un equipo profesional grabándolo. Cuando estás en teatro, estás en vivo y en directo. 300 personas de adelante. Pero te están viendo y tú les ves la cara. Así es. En una serie, no te ven 300, te ven millones, pero igual es distinto. Pero en ese momento, da 10 personas, equipo mínimo, ¿no? Sí, sí, 10 personas. Igual puede ser súper, súper, súper retador, pero no me ha pasado algo así, pero sí me ha pasado, o sea, con el tema de tener que ser calata, algo así, por el tema de menor de edad, obviamente no ha pasado, pero con el tema vulnerable, sí, y creo que hay cosas que he tenido que abrirme en talleres que me han dejado muy marcada. Entonces creo que eso puede ser, o sea, como te digo, ¿no? El estar desnudo, calato, el estar vulnerable puede ser más, más malo que eso. Claro, claro que sí. Entonces, me han pasado esas cosas, ¿no? Pero, pero sí, ha sido interesante. ¿Cómo te formas académicamente? Me has hablado de teatros, de coaches, de talleres. Tú no has estudiado una carrera o la estás estudiando mientras estás trabajando, que es súper valioso e incluso tal vez más valioso que solamente la teoría, pero, tú cuando me hablas, cuando te pregunto formación académica, ¿qué me cuentas? ¿Qué me...? Yo empecé, bueno, yo hice un taller aquí con siete años, que era como un año intensivo, bueno, intensivo, todos los fines de semana. Aprendí muchísimo ahí, aquí en Perú, y comencé después a hacer como talleres, pero sueltos, como workshops, pero por días. Y eso también te llena mucho de información. Y cuando ya me fui a España, ahí he hecho un montón de talleres online, cuando vino la pandemia, online, hice talleres de dos semanas, de dos días, escucho mucho, investigo mucho en YouTube, en las redes sociales. Entonces, esa es como la información que estoy llevando. Y aparte tengo a Walter, que es mi manager acá en Perú, que él me forma mucho como actriz también, y eso hace que, pues, también crezca, ¿no? en ese sentido. Entonces, eso por ahora, me gustaría llevar una carrera, me gustaría ir a la universidad, pero también depende de en qué momento de mi vida encuentre, porque ahorita estoy trabajando mucho. ¿A estudiar artes escénicas? ¿O si va una carrera de repente más empresarial? ¿O otro tipo de cosas? Me gustaría estudiar production entertainment, para poder saber el tema de todo el, como el detrás de la producción y todo eso, porque sí me lo estoy tomando muy en serio. Francisca Productora. Claro. Manifestando. Dándole trabajo a la industria nacional. Para ir cerrando. Hay una pregunta que a mí me han hecho algunas veces, las personas que tal vez quieren empezar a ser actores o actrices, y es, ¿qué debo hacer en un casting? Es una pregunta muy genérica, puede ser muy básica, pero la respuesta también puede ser muy interesante. Si un actor joven te pregunta, Fran, ¿qué debo hacer en un casting? ¿Qué sugerencia me das? ¿Qué le dices? Estar dispuesto a lo que te diga, o lo que te pegan los directores o directores de, o sea, directores y directores de casting. Porque, pues sí, también, ¿no? Ser tú, obviamente, creo que muchas personas te habrán dicho, ser tú mismo, sí, pero siempre estar dispuesto, porque a veces, y eso he visto en muchos compañeros, actores y actrices, ya que llevan haciendo series, películas, en España, en todos los países, se preparan su guión, se preparan su personaje, pero lo tienen como muy ya listo, muy cerrado, y se cierran a esa idea, cuando llegas al casting, te piden otra cosa, y te deslocan, o sea, estás como, pero, 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 y te pones nervioso, y te autosaboteas, entonces, yo creo que ir con una propuesta, pero no cerrado, no ir como, eso es lo único que voy a hacer, sino, estate abierto a recibir, críticas constructivas, a cambios, y tener la facilidad, para poder realizarlo en el momento, porque a veces, yo he ido con una propuesta, de mala, y después me han dicho, no, buena, y hay que cambiar ahí, y eso te lo agradecen mucho, mi recomendación, es siempre estar dispuesto, a lo que te pidan, y nunca ir cerrado, de mente, buenísimo, buenísimo, tiene que ver con la energía, tiene que ver con además, creo que también ayuda el hecho, de sentir que si te rechazan, no te están rechazando a ti, sino que no vas para el perfil, y no te sientas, no lo tomas personal, claro, y creo que también, el error que cometen muchos actores, y bueno, cometemos, porque yo también en algún momento, lo sentí, es cuando uno tiene nervios, salir a un casting, es normal tener nervios, pero, tienes los nervios, porque tienes miedo, de decepcionar al director de casting, pero realmente, si no te, o sea, justo esto, si no te eligen, si no tal, no es nada personal, esos son negocios, y están buscando un perfil, y si tú no lo cumples, no es porque has sido un mal actor, o porque no, hay muchas razones, desde cómo te cae el pelo, desde cómo está tu diente, para el personaje, si es que el personaje, por ahí tenía algún tipo de, específica cosa característica, que no da con tu físico, y no pasa nada, no vayas ya con una inseguridad, puesta que tú estás generando, en tu mente, porque tú tienes que ir pensando, una vez, yo recuerdo que eso, me lo dijo un actor allá en España, yo tenía un casting, y yo le dije como, ¿cómo haces para no estar nervioso, cuando vas a un casting? y me dice, ¿por qué estarías nerviosa, si te han llamado para verte? o sea, ellos quieren verte, tú no estás yendo a rogarles algo, tú no estás yendo a quitarle su tiempo, ellos están deseando verte en ese personaje, a ver si funcionas o no, entonces al final, tienes que ir con esa seguridad, de que me han llamado, me quieren ver, o sea, por algo, quieren que esté ahí, entonces, eso es un buen tip también. muy bien, Frank, buenísimo, qué gusto hablar contigo, una hora y diez minutos, una hora y diez minutos, qué rápido se pasa el tiempo, eso quiere decir que la conversación fluyó bien, me estás hablando de la canción, ¿puedes por favor contarnos un poquito de la canción, tu propuesta musical, para que la gente vaya a ver, y en dónde te pueden ver? sí, bueno, va a estar en todas las plataformas, y en el canal de YouTube, y eso es algo que me emociona mucho, porque estoy retomándolo, y como habíamos hablado, 360, siempre, cantar, bailar, actuar, vayan a verla, esto ya está al aire, porque eso ya salió, en este juego del pasado, presente y futuro, así que vayan a verla al canal de Frank, y a todas las plataformas, para que, para que se vacilen con esta canción, entonces, de todas maneras, va a salir más música ya, o sea, ya como continuamente, qué bueno, qué bueno, importante siempre estar activo, chévere, gracias por venir, gracias a ti, por la charla, lo he disfrutado muchísimo, hermoso, nos vemos el siguiente lunes, chau, si te ha gustado esta conversación, y quieres ver más, te invito a que te unas, a la comunidad premium, de la lengua, desde 8 soles, tenemos tres categorías, donde hay diferentes beneficios, y podrás ver las cosas, que no podemos poner, en el programa principal, con nuestros invitados, conversaciones increíbles, cosas, un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono, que te van a encantar, es la manera increíble, que vas a poder conocer mucho más, a la persona que se sienta, en esa silla, además, vas a poder ver, el contenido de pasita, algunos video blogs, vas a poder ver, algunos programas antes, que el resto de la gente, y muchos otros beneficios, depende de la categoría, en la que estés, es una comunidad, en la que no nos guardamos nada, y estarás apoyando al proyecto, para que continúe mucho más, así que, nos vemos en el premium, de la lengua. Por esa lengua, te la voy a jalar, escúpero ya. Esto es, La Lengua, auspiciado por, Joker, el super en minutos, Securex, porque juntos, cambiamos más. Samsung. Samsung.